Pollos, cochabamba, delicioso te va a gustar Rico, crocadito y con todo, todo el sabor Pollos, cochabamba, jugosito te va a encantar El mejor pollo frito de la ciudad Pollos, cochabamba, sabor que no olvidarás Deliciosos, sabroso y en combos mucho mejor Pollos, cochabamba, el sabor que nos gusta más El mejor pollo frito de la ciudad